Ninel Conde canta Provenza de Karol G y la dejan sola Ninel Conde, conocida en el mundo del entretenimiento como el bombón asesino, ha sido una figura prominente en la farántula mexicana durante muchos años. Sin embargo, en su intento por incursionar en la música, parece que el público no ha estado tan de su lado, y recientemente esto se ha vuelto a quedar en evidencia. Todo ocurrió durante un show en vivo, los asistentes con sus teléfonos móviles no perdieron la oportunidad de grabar a Ninel Conde interpretando un tema que es todo un himno en Latinoamérica, Provenza de la colombiana Karol G. Con una energía palpable, Ninel vestida con un llamativo atuendo rosa y acompañada de dos bailarinas, intentó poner a todos en ambiente. Tengo el gusto de conocer a una gran cantante talentosa, así que esta noche estrenamos la canción en este show a petición de todos ustedes, y quiero que me ayuden a cantar. Con estas palabras, Ninel daba inicio a su interpretación. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo y su llamado constante al público para unirse en coros y aplausos, el ambiente no parecía responder a sus expectativas. El silencio, en gran medida, reinó durante su performance. Y no solo eso, sino que algunos asistentes señalaron que Ninel Conde cometió errores en la letra de la canción, cambiando algunas partes de esta misma. Rápidamente, los videos del show comenzaron a circular en internet, y como era de esperarse, los internautas no tardaron en reaccionar. Las opiniones estaban divididas. Mientras algunos criticaban duramente la habilidad vocal de Ninel, otros la defendían, argumentando que había ofrecido un buen espectáculo en vivo. Un usuario comentó en redes sociales, ¿Quién en su sano juicio pagaría por ver a Ninel Conde? Otro, con un tono más humorístico, escribió, el talento persigue a Ninel Conde, solo que ella es más rápida. Pero no todo eran críticas. También hubo quienes salieron en defensa de la actriz y cantante. Oigan, canta bien. Ya muchas quisieran cantar así en vivo. Una asistente al concierto compartió, la verdad es que esperaba algo más, pero no fue tan malo. Creo que todos tenemos derecho a equivocarnos alguna vez. Aunque sí me quedé esperando mucho más del show. Por otra parte, otro de los comentarios que llamó la atención fue el siguiente. Me sorprendió que eligiera Provenza. Es una canción icónica y, bueno, tal vez no fue la mejor interpretación, pero se le reconoce el esfuerzo. Pese a las críticas y comentarios, lo cierto es que Ninel Conde se mantiene firme en su deseo de explorar el mundo musical, aunque no todos están de acuerdo con sus decisiones artísticas. No se puede negar que sigue teniendo una figura que atrae miradas y genera mucha conversación. La música es un terreno complicado y cada artista tiene su proceso. Tal vez con el tiempo, Ninel se encuentre su verdadero nicho musical y logre conectar más profundamente con su audiencia. Por ahora, Ninel Conde sigue siendo un hombre que da mucho de qué hablar.